Hoy presentamos, a ver si ganamos la rifa para el día del niño. Últimamente se pone muy lento este teléfono. Hola, ¿qué tal queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? Yo me la paso a veces mandando mensajes a la radio, mandando saludos ahí en la bestia grupera. Y estaba escuchando hoy una rifa que va a ser la calzapato de un costo de alrededor de 3 mil pesos de calzado para los niños. Y solamente tienen que mandar un mensaje, un mensaje que los niños deben de enviar. Y ahorita voy a ir a buscarla y a ver qué rollo, para ver si lo mandamos, para ver si ganamos en puro calzado. ¿Qué, qué, qué, qué? Ponle pausa, ponle pausa. Ponle pausa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué canción? ¿Eh? Espérame. A ver, siéntese bien. Oye, te necesito para un rollo de una... Ponle pausa, ponle pausa. Para un rollo de una rifa. ¿Qué rifa? ¡Qué rifa! ¡No! ¡Ri-fa! ¿Qué es eso? ¡Rifa! Es como... Una pareja. ¡Santo cielo! Es como si entraran 10 niños a un concurso y se va a elegir a alguien ganador. ¿Entendiste? No. ¿Eh? ¡Ay, Dios! Otra vez, te lo voy a explicar. Es como si entraran 10 niños a un concurso y tiene que haber un ganador. ¿Entendiste? Yo fui. ¿Tú fuiste qué? El ganador. Si todavía no es la rifa, muchacha. ¡Ay! Dios mío, mi... Mira. A ver, había de hacer un curso de las pandillas. Mire. Lo que tienes que decir es un mensaje, ¿ok? Ahorita te voy a decir cómo vas a tener que decir. Pandilla en mi Tinder. ¿Tienes una...? ¿Cómo? A ver, a ver, ¿cómo? Tengo una pandilla en mi Tinder. Entonces tú eres pandillera. Y tú eres la jefa de la pandilla. ¿Quién es la jefa de la pandilla? Una compañera de nosotros. ¿Entonces tú eres la segunda jefa o cómo? Soy la segunda. Soy la... La tercera. Ah, ¿eres la tercera jefa? Ah, entonces no le la sacan todos. Oigo, oigo. Saludos para mí. Mi bandilla. Mi... ¿Tu pandilla? Mi pandilla. Saludos para mi pandilla. Baja la pierna. Saludos para mi pandilla. ¿Y ya les dijiste que tienes un canal de YouTube o qué? Sí, ya les dije. Y también saludo para mi maestra selección, para mi compañero. ¿Le dijiste también? ¿Y que ya te vio los videos de la maestra selección o no? ¿No te ha visto? Dile. Me dijo que me iba a ver. Oye, vamos a mandar el mensaje porque tenemos que mandarlo para que entre al concurso. ¿Quién? Pues el mensaje. Mi pandilla. El mensaje que vamos a mandar a la radio. Vas a mandar un mensaje que dice, yo soy un peque bestial y... Ah, ¿Quién me marca ahora? Bueno. Estás grabando. Buenas tardes. Ah, ¿qué rollo? Dime. Bueno, ya terminé. Lo que pasa es que me hablaron de ir al gobierno con un diputado y cosas así. Pero ya volvimos, ya volvimos, ya volvimos, ya volvimos. Oye, baja la pierna, pues siéntate bien. Sí, pero, mira, pero necesitamos... Sí, pero necesitamos este video porque si ganas van a regalar un premio. Y ojalá. Mira, vas a decir... Vas a decir, yo soy una... Yo soy una peque bestial y festejo el día del niño como la bestia y el calzapato. Espera. Yo soy... Una, dos, tres. Yo soy una bestia y miro a la... El calzapato. No. Esperame, espera, espérame, espérame. Volvemos, 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 espérame. Espérame. Otra vez. Vamos a volverlo a hacer. Yo soy un peque bestial. Vamos a volverlo. Otra vez, otra vez. Yo soy un peque bestial. No, 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 no. Un peque o una peque bestial. Yo soy una peque bestial. yo soy yo soy una peca bestial y festejo el día del niño con la vestida y calzapato y festejo el día del niño con la vestida y los calzapatos yo festejo el día del niño con la vestida y con el zapato ¿calzapato? Simón compa Saludos a Primo Germán y a todos Saludos a Primo Germán y a mi y al papi y a todos y al Chochi y al Chochi y a Jaime oh digo a a a a a a ya me equivoqué y y y y